Familia, he enterrado a todos mis amigos en el zoológico más grande de México Y cada uno de ellos tendrá solo una hora para encontrar el mejor escondite El último en ser descubierto se llevará al jugoso premio de mil dólares Un, dos, tres, ¿por qué los voy a encontrar? ¿A quién se le ocurre jugar a escondidas en un zoológico? Este lugar es demasiado grande, ¿cómo los voy a encontrar? ¿Qué es eso? ¿Por qué Merlod está aquí? La tienen encerrada, se escapó, maldición ¡No! ¡Hay muchas Merlods aquí! No me parece que este chico sea muy listo Miren lo que acabo de encontrar, ¿qué es esto? Es el mejor escondite que voy a poder encontrar en este zoológico Estoy totalmente seguro de que Ronald aquí no me lo va a encontrar Porque si me siento acá y Ronald llega a pasar por allá Lo único que tengo que hacer es dar la vuelta Y también, si viene por este lado, me escondo aquí O por últimas Eso va a la roca ¿Dónde me voy? Demonios, ¿dónde me escondo? Este lugar es inmensamente grande Y Ronald, yo muy poquito tiempo Lo mejor será buscar algún tipo de arbusto, un lugar donde me pueda esconder Creo que allá será un buen escondite Voy a dejar la cámara, aquí está Y voy a intentar meterme acá A ver Al finalizar este video creo que voy a resultar con las nalgas Bien duras, con las nalgas bien grandes como las verduras Diablo, señorita Bueno, creo que haciendo ver al dicho, pero bueno, no importa Chicos, miren esto Acá creo que me podría esconder Parece como una especie de búnker Si me hago aquí detrás, posiblemente no me vayan a encontrar Así que creo que me podría funcionar Yo creo que acá corro riesgo de que quizás me saque la seguridad del zoológico Pero vamos a intentarlo El macho Ey, 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 ahí no puedo entrar No, no, no Voy a disparar No, no, no ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar por otra entrada Ya que aquí hay demasiadas Miren la cantidad de entradas que hay Y los chicos entraron por allá Y lo más seguro es que Ronald va a empezar a buscar por allá al fondo Así que no sé si por allá, por allá O mejor por allá A mí se me hace que por allá se ve un poco más solo Y también muy lejos se ve Así que vamos hasta el fondo Hay que buscar un muy buen escondite Y espero que ningún animal me coma Momento Esto no es Merlot Es un lodo Esto sí que está de locos Un, dos, tres Por la mujer barbuda que está allí arriba Te encontré, amigo Bájate de allá ¿Qué haces por aquí? No me mires con esos ojos Y bájate de una buena vez Viejo cachondo ¿Cómo así que esta es la mujer barbuda? ¿Cómo así que un chivo? No entiendo estos letreros de por aquí Si yo fuera la mujer barbuda ¿Dónde me escondería? O parce O quizás 19 No, tampoco funciona Creo que es una mala idea Debería esconderme con algún animal O sea ¿Con el borrego? Pero esta cosa ni se parece al borrego Pero aquí hay algo extraño Y es que no veo al borrego Sin marrón Esto está completamente vacío Creo que hay un pequeño problema Y el problema es que Hay un lindo gatito Dignos ya, mirad Mala idea para esconderme aquí Creo que va a buscar otro lugar El zoológico está muy lindo Los animales son muy bonitos Pero todo es abierto O sea, hay muy pocos escondites Y los escondites perfectos Claramente están prohibidos Así que me voy a apresurar Y voy a tratar de buscar El mejor escondite que pueda Bueno, más tarde vengo por ti Merlot O por tu madre, no sé Miren este lugar que me he encontrado Y suena que es bien oscuro Nocturnario Así que vamos a entrar y vamos a ver Aunque no creo que vayamos a ver Porque es oscuro, ¿no? Entonces, pues Ahí no me han encontrado Nunca pensé ver algo así Pero si está comiendo Un pequeño hamster O un ratón No sé, lo que sea Pero que en paz descanse Más bien, avancemos Miren lo que es esto Sí, acá es todo oscuro Porque acá están todos los animales Que son bien activos De noche No se ve casi nada Creo que va a ser un lugar ideal Para estar aquí Aunque hay demasiada gente Y de pronto también puede ser Un lugar llamativo para Ronald Y de seguro puede entrar aquí A buscarnos Miren, el suelo como es Es una locura todo esto Quizás pueda encontrar Algo interesante por aquí Una cueva Algo Yo creo que por aquí Vamos A ver Ya salí Es pequeño este lugar Creo que no me va a funcionar Mejor sigo buscando ¿Dónde está el borrego? Ay, no Creo que ya sé Qué le hacen a los borregos acá Los dice, Camilo Después de empiezos Creo que este es uno Al escondite Chicos, no me lo van a creer Pero creo que he llegado A una jula de dinosaurios ¡Wow! Este lugar está hermoso Miren la jula de ese dinosaurio Por Dios Miren esto ¡Wow! Está súper genial Creo que este lugar Está perfecto Para poderme esconder Y supongo que aquí No me va a encontrar Pero nadie ¿Quién va a estar a papis En un lugar Donde hay muchos dinosaurios? Pues nadie ¡Wow! Tengo que admirar todo esto Está hermoso Miren este dinosaurio Está súper espectacular Pero claramente Aquí no me podría esconder En su boca no quepo Pero sí debe morder Bastante fuerte ¡Ay! ¡Qué duele! Y ahora miren este Está gigante Y creo que me podría funcionar Súper bien Como escondite ¿Saben dónde? Acá abajo, sí Observen mi escondida ¡Ahí no me va a encontrar! Ya me tocó quedarme Con este escondite Aunque si le estoy Totalmente sincero A todos ustedes Estoy como un poco arrepentido Y es que Ha pasado mucha gente Demasiada gente Pero seguro Si se hacen cuenta Creo que Esta fue una Muy mala idea Es que incluso Estoy en la entrada Todo el mundo Pasa por aquí Este lugar es inmenso Y no he encontrado a nadie Solo a Tatis Miren eso Con sus trenzas Se ve horrible Tatis Ya salte de ahí De una buena vez Tatis Oye Como que no se quiere ir Es increíble Que este lugar Sea tan inmenso Tendré que encontrarlos A todos Antes de que se acabe El tiempo Y se me ha ocurrido Una gran idea ¿Qué tal si Me robó un camello Con eso los voy a encontrar Dicen que ellos Son muy rápidos Estás volviendo Un soñador muy bueno Max O quizás no Oh por Dios ¿Dónde estás? No sé cuánto tiempo Llevo aquí escondida Pero ya estoy cansada Está la chica agachada ¿Y saben qué? Me siento vigilada Me siento observada Miren eso de allá Me están mirando Y no solamente eso Me siento cansada Así como este de acá atrás Miren Así Ya basta jefe Ya basta ¿Qué rayos es esa cosa? No sé cuánto tiempo Se haya pasado Creo que Una hora Y no sucede nada Familia Adivinen en dónde Estoy escondido Les voy a dar Solo cinco segundos A ver ¿Ya me encontraron O todavía no? Aquí estoy Tengo el escondite perfecto Sí, a bueno Este escondite está casi Al final del recorrido Y creo que Ronald Por más que me encuentre No va a ser en el tiempo De cualquier manera Voy a ganar Creo que sería una pésima idea Esconderme ahí adentro O arrucharme a la de él Que me ve tan cómodo Pero mejor Esta podría ser una muy buena opción Está solo Está casi hasta el otro extremo del zoológico Pero ustedes saben muy bien Que puede entrar por aquí O por allá O por allá Puede venir Ronald Entrar y verme Así de sencillo Y no pienso perder este reto Aquí en México No No señores Yo avanzo Creo que Ronald viene para acá Así que lo mejor Es que esté súper atento Para ver si viene por ahí O si viene por allá ¿A qué? Creo que está aquí ¡19! ¡19! Momento ¡Momento! Esto es un pasadizo secreto A ver Uy, pero no es tan largo Pero hay eco Quizás estén aquí escondidos ¡Uy! ¡Mames! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa tan extraña? ¡Uy! ¡Y aquí hay más! ¡Qué horrecoilante! ¡Uy! ¿Y qué me dicen de eso? Es como una lagartija ¿Dónde estás, maldición? Si en algún lugar te encontraras Creo que se va ¿De quién te estás escondiendo? ¡Ronald! ¡Te encontré! Estás eliminada, mujer barbuda ¡No! ¡No! Apuesto a que alguien está aquí Este lugar está muy épico ¡Miren esto! Apuesto a que parceo número 19 Deben estar acá escondidos En las matas En la cabeza de este dinosaurio Que no me gustaría En su boca Así que vamos a encontrarlos Así que vamos a encontrarlos Momento 19 Apuesto a que estás por aquí Miren esto ¡Miren esto! ¡Qué locura! ¡Miren esos dientes! Parce, apuesto a que estás acá escondido ¿En dónde te... ¿En dónde te... Momento ¡No! ¡Soy un dinosaurio! ¡Es que no me ves! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Adiós! ¡Está haciendo mucho sol! ¡Qué... ¡Esta me di una cocita de... 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 ¡En un zoológico! Este lugar es demasiado grande Por suerte ya encontré a la mujer barbuda Y a Tatis ¡Pero! ¡Me falta todavía! Parce 19 Y el... ¡El pato! Tengo que encontrarnos antes de que se acabe el tiempo Pero yo creo que tendré que buscar ayuda Niño ¿Quieres ayudarme a buscar? ¡Sí! Dale ¿Quieres que buscara 19 A Parce Y a la mujer... No, a la mujer barbuda ya la encontré ¡Tú ayúdame tú! ¡Busca 19! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú también haz algo! ¿Quieres el que sube video? ¡Claro que sí niño! ¡Soy Ronald! Y estás apareciendo un video justo ahora Así que... ¡Ayúdame niño! Todos ustedes a buscar A la cuenta de tres, ¿ok? ¡Equipo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué hacemos? ¡Pues buscar! ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué tipo de animal es este? Es un animal muy peligroso Y viene por mí Me va a atacar Incluso aquí ya está la seguridad Y también está la policía Porque es un animal muy terrible Es blanco Ese animal es blanco Y ruge como una bestia ¿Qué es ese llamar? ¡Camión mamá! No ¡Corran! ¡Corran! ¡Tenemos poco tiempo! ¿Qué esperan? ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos a pagar un... ¿Qué? ¿Cómo a ti que si les voy a pagar? Sí, ¿no? Los youtubers ganan un dinero Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cómo así que ganan dinero? A mí no me pagan ¿No les pagan? No, a mí no me pagan ¿A ti te pagan? ¿A ti? A nadie me pagan ¿O sea que no hay dinero? ¿Y el dueño de YouTube? ¿Dónde está el dueño de YouTube? ¿Cómo así? En su casa ¿Está en su casa y no me paga? Maldición Entonces, si no les pago ¿No me van a ayudar? No ¿Cómo así? ¡No! ¡Chicos! ¡Esperen! ¡No! ¡Tienen que ayudarme! ¡No! ¿Esto es una filosa? Una eternidad más tarde La verdad Que ya no sé si quiero ganar este reto Estoy muy aburrido Hubiese perdido primero Y estaría viendo a todos los animalitos ¡Uy! ¡Un tan muro! Yo me encuentro aquí Y Ronald de seguro aún sigue buscando aquí Miren lo que es esto Es enorme Así que mi idea es pasar de aquí A aquí Y así voy a estar hasta el otro extremo Pobre Ronald Va a tardar días Y el tiempo se le va a agotar Este Este es el punto central Pero no entiendo Porque hay una entrada allí Otra entrada allí Y una por allí Y allá hay más entradas ¡Maldición! A ver el mapa Tengo que descubrir Esta maldita cosa ¿Qué? ¿Cómo así que yo estoy aquí? ¿Y entonces todo esto? ¿Qué? Esto no era parte del trato Todavía me falta Parse, pato Y número 19 ¡Maldición! ¿Cómo que el tiempo se ha agotado? ¡No! ¡No! ¡Maldición! 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 ¡Maldición!